Padre, querido Dios Pido por esta chica Para que tú me des Un buen marón Que te ame sobre todas las cosas Y a ella en segundo lugar Que sepa cocinar mejor que yo Lo haga con amor Señor, te pido Dios Que tenga belleza Que con usted la mía diga Y a las demás no Que no tenga compromisos previos Que sea sincero con ella Y siempre la trate bien Y a sus hijos también Música 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 Música